La Maratón de Seguridad busca reducir los delitos que más afectan a Bucaramanga, el hurto a residencias, el contrabando, el fleteo y homicidios. Incautaciones de armas de fuego, armas blancas, la inmovilización de 28 motocicletas y 8 vehículos, la recuperación de algunos casos de mercancía hurtada e incautación de mercancía también de contrabando, alrededor de 476 CDs incautados. Durante varios días la Policía Metropolitana de Bucaramanga doblará esfuerzos para minimizar estas situaciones. En el sector del centro, la zona bancaria, en lo que tiene que ver con la prevención del delito de hurto agravado bajo la modalidad de fleteo, que se han presentado en los últimos días algunos casos que preocupan para la seguridad y vamos a continuar realizando los allanamientos de acuerdo a la investigación que está realizando la Policía Judicial en algunos sectores de la ciudad, especialmente en el norte de Bucaramanga, que ya están plenamente identificados, donde se comercializan estupefacientes y el control en los parques particularmente. La zona 30, el norte de Bucaramanga y la comuna 14 son los lugares más vulnerables. Vamos a involucrar todo el personal de la Policía Metropolitana, el personal administrativo que está apoyando estos planes de control y los grupos de reacción que tenemos en la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Personal del GAULA y de la SIJIN harán parte de este importante operativo.